Y bueno chicos, bienvenidos de nuevo al canal. Antes de nada os tengo que comentar un par de cosas. Lo primero es que voy a empezar una nueva serie que se llama El Troll del Mes. El Troll del Mes va a ser justamente la persona que sea más activa en mi canal y en Twitter. Así que tenéis mi Twitter en la descripción para todos aquellos que no me seguís todavía, porque sois un montón los que me seguís en YouTube y no en Twitter. Así que como digo, la persona más activa en Twitter y en mi canal saldrá en un troleo cada mes en mi canal. Lo segundo es que voy a estar tanto el viernes y el sábado por la Madrid Gaming Experience, la feria de videojuegos de Madrid, así que espero veros a un montón de vosotros. Ahora ya sí chicos, vamos con el troleo. Un nuevo troleo a Brian, ya que muchísima gente lo estaba pidiendo con Crasher que tendréis su canal en la descripción. Simplemente Brian se hizo una casa y tanto Crasher y como yo nos tomamos pociones de invisibilidad para trolearle en creativo. Vais a ver cómo reacciona cuando ve un montón de Creepers, Brujas y Esqueletos por su casa y vais a ver cómo acaba su casa. Y nada más chicos, espero que os encante, que reventéis el botón de like y vamos a ver si conseguimos el mismo número de visitas que de likes y... ¡Dentro vídeo! Vale, ahora mismo Corby está jugando ahí en su casa. Está mucho canal, estamos silenciados. Vale, vale, está poniendo en Toche. Le voy a poner en los... Le voy a poner justo en su casa un esqueleto, ¿vale? Vale, vale, supongo. ¡Eeeh, tranquilo! ¡Vete para allá! ¡Por favor! ¡Esqueleto! ¡Julio, me está matando en esqueleto! Está concha mío, Julio. Escucha, escucha, voy a romperle los cultivos. A ver si se da cuenta. A ver, a ver, a ver si se da cuenta los cultivos. Ponle un Creeper en los cultivos y a ver si se piensa que ha sido. No, 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 voy a poner un Creeper en su casa para intentar llamar la atención. ¡Va, va, va! ¡Aaah! ¡Tengo un corazón! ¡No! ¡Oye, ey, ey, ey! ¡Joder! ¿Por qué tanto Creeper? ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Por la primera armadura! Creo que se va por armadura. Ponle un zombie detrás cuando vaya a coger armadura. ¡Zombie yo no tengo! Yo tengo un Creeper. Mira, mira, le he puesto zombie. Mira, mira, mira. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Joder! ¡¿Qué?! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hostia! ¡No, no, no, no! Cuidado, cuidado, que no hay una armadura, tú. ¡Uy, qué macho! ¿Tanto Creeper? Voy a matarle un cerdo, tío. Voy a matarle un cerdo, tío. Voy a matarle un cerdo. ¡Aaah! 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 ¡No, no, no! ¡Aaah! 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 No, 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 ¿qué pasa, tío! Tanto Creeper. Vale, le voy a poner un esqueleto para que venga y a ver si se da cuenta de que la mata el cerdo. En otro esqueleto aquí. Sí, 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 sí Está la carne del cerdo ahí, tío. ¡Al cerdo! ¡¡Eh! El cerdo, el cerdo, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Mi cerdo, no, no, no! ¡Tanto tiempo entrado! ¡No, tío, en serio! ¡Mi cerdo! Mi... No, 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 no ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No! Vamos arriba, vamos arriba Vamos a la parte de arriba Tenemos que hacer que se de cuenta de que tiene que subir arriba Vamos a ponerle un esqueleto Espérate, le quemo la casa ¡Julio, cabrón! ¡Ayúdame! ¡Eeeeh! ¡Julio, la caca! Se quema la casa, se quema la casa, tío Te has pasado y ya te has pasado Julio, suéltalo en el esqueleto No Julio Se está dando cuenta de que la casa se le quema Está con Julio ahí Está toda la culpa El compañero que salga a comer, loco Julio Una bruja Se le quema la casa Se ha explotado Julio, cabrón Se piensa que es el amigo Yo me tomo ya la poción Julio, cabrón Si está matando tú la vaca, no, tío En serio, eh Julio Hostia, Julio, tío Hostia, eso me ha dado, tío Me ha dado Están casi lentos, tío Me voy a ir a minar yo, porque no, no, no Tú, tú, los cofres, los cofres Atentos, mira, ven para adentro Los cofres, esto, esto, esto ¿Qué cofre, qué cofre? Todos, tío, petale todo Casi, casi, quiero el cristal Creo que los primeros lleva En los primeros tiene las menas En los primeros, en los primeros No, atento, atento, atento Está atiendo, está atiendo, eh ¡Hostia, qué ha sido eso! No, 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 no No explotaron Entonces me iluminó Subo a la mina Subo es para mi casa A ver qué pasa, tío A eso me puede Le rompo yo Sí, 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 sí Tiene el protegido Tiene protegido No jodas ¡No, no, no! ¡Voy a hacerlo! ¡Voy a hacerlo! ¡RUL! ¡Que se lo he quitado yo todo! ¡Eh! ¡Un carbón! ¡Un carbón volando! ¡Eh! No, 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 corre, corre No, 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 no te preocupes No, 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 no te preocupes No, no, no jodas Se ha cerrado Se ha cerrado, se ha cerrado Espera, espera Atento, atento, atento Atento a esto Escuchame, mira, 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 mira Le quemo la casa, eh Ahí, 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 corre, corre No has tirado opción, cabrón No, que me la ha tirado la bruja Que nos mata, tío Que me ve, que me ve Ahí también, tío, sal de aquí, sal de aquí, que no ve, no ve, no ve No se ha enterado, no se ha enterado Escucha, veis, se le está quemando toda la casa Estoy a dos coras, tío Pero se le está quemando toda la casa Tú, 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 tú Que me ve, que me ve Eh, 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 eh Me mata, tío, corre Tío, si me da porque me mata, tío Me lo jodías, tío Quítatelo a la mano, tú, que te bebes ¡LA DORA! ¡LA CARNE VOLADORA! Me mata, tío Me mata, me mata, me mata Bueno, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está ¡Eh, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Tío, jodid! Ah, es que tengo que comer, tío Tengo que comer Ah, ya está, ya está No bebe, no bebe Mira, Corby, tío Se le ha ido a la mierda ¡Ah, mi madre! Enciendo los tres, enciendo los tres, corre, corre, corre ¡Vamos a petarle todo! Me he quedado a la mitad, me he quedado a la mitad, tío ¡Ah, casi muero, loco! Escúchame, nos desilenciamos, eh Sí, nos desilenciamos, eh ¡Venga, tres, dos, uno! ¡Hola, Corby! ¿Qué haces tú aquí? ¡Corby, qué pasa, tío! El TS, tío, que acabo de entrar Tengo un visto con el esquema de entrar Tío, me han destruido la casa Y no sé cómo han venido unos creepers Y unos esqueletos Vale, a ver, a ver, espérate Enciendo la, enciendo la Hay un Julio que está silenciado, es amigo tuyo ¡Ah, sí! Tío, a lo mejor él fue el que me destruyó mi casa ¡Mira, hermano, MTP! Corby, que estemos en tu casa no te dice nada ¿Eh? Que estemos en tu casa ya no te dice nada, tío O sea, no su... ¡Tío, Julio! Tío, no me digan que ustedes fueron ¡Tío, Crash, ¿qué tal haciendo ahí? ¡Pues Julio, mira, mira! ¡Pues Julio! ¿Te ha gustado las reformas o no, tío? ¿Cómo que Julio? ¡Tú fuiste, tú fuiste! ¡Mitren, tulqulo! ¡Denudo, matelo! ¡Puto denudo, tío, matelo, matelo! Estábamos en tu canal Escuchándote cómo gritábase Mientras estabamos en ilgili Yoрj, que éramos nosotros los que hemos Expuesto los creepers No ha sido Julio ¡¡ ¡Suscríbete al canal!